Me han solicitado que investigue esta plataforma de inversión de minería en la nube llamada Mini.cc Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a compartir todo lo que se puede esperar sobre ellos Y bueno, pues, antes que nada quiero aclarar mi objetivo el cual pues no es hablar mal o bien de una compañía sino simplemente decirles que esperar para que tomen la mejor decisión en caso de que les hayan al lado de ellos o tengan algún cierto tipo de interés que sepan que esperar Y bueno, pues tenemos que aquí lo que hacen básicamente es minería y tienen su propio token interno, también pues una billetera con lo que quieren venderlo, como la gran cosa es que aparece en algunos bueno, en estas publicaciones, Yahoo Finance, Forbes, entre otros por ejemplo, si accedemos aquí a Yahoo nos lleva a este documento y bueno, pues básicamente están hablando bien de lo que es Mini ahora, si presionamos aquí en Continuar con la Historia y bueno, pues hablan del programa de afiliación que tienen pero, pues lo que llama la atención es que la fuente pues es el propio Mini Limited pero eso no es principalmente lo que es de notar sino que la, ver la versión de fuente en accesswave.com si le damos click nos manda a esta página mencionado en este artículo Crypto, Crypto Minería Hecha Fácil con Mini el jueves 21 de mayo comparte este artículo ahora tema anuncios de producto entonces básicamente estos son artículos pagados que pues cualquier medio hace este tipo de publicación o sea así es como funciona les pagan publicidad y hay que ver pues bien si realmente es un artículo escrito por la empresa o es posicionamiento pagado y aquí se ve evidentemente que es eso y bueno, continuando con la página pues lo que llama mucho la atención es sobre el White Paper que White Paper es un documento que describe en qué consiste algún proyecto y bueno para ello lo he descargado voy a abrirlo para que vean de qué va este es el White Paper que básicamente ¿qué se puede esperar en White Paper? se espera de que se plantee un problema y cómo afecta algunas estadísticas una solución y cómo es que esta cripto es la solución al problema también se espera de el equipo detrás cosas técnicas sobre la blockchain o el token o la cripto la distribución y un roadmap básicamente es lo que se espera de y veamos aquí si cumple con estas características muchos ignorantes se arriesgan buscando beneficios masivos la gente inteligente busca la seguridad obteniendo beneficios en esta misma bueno director ejecutivo de Mini muchos ignorantes se arriesgan buscando los beneficios masivos la gente inteligente busca la seguridad obteniendo beneficios en esta misma sí o sea está bien con lo que dicen es una forma adecuada igual son formas de pensar pero yo si me apego más a eso que bueno más que seguridad no hay nada seguro lo sabemos ni siquiera trabajos pero mínimo es buscar que efectivamente exista la fuente de ingresos que se está describiendo en cuestión que bueno antes de pasar a esta parte hay algo que me llama mucho la atención y es su programa de afiliados hasta 20 líneas de la red y bueno puedes invitar gente comparte tu link de referido con otros potenciales mineros cada quien que se registra usando tu link de referido se vuelve tu referido y cada quien que es referido de uno de tus referidos se vuelve parte de tu red hasta en 20 líneas no es un programa ordinario te permite ganar hasta en 20 líneas lo vemos con muchos materiales de marketing para ayudarte te ayuda también con tus referidos a ganar más alta ganancia y bueno esto es lo que me parece preocupante 100% 10% 5% y 1% de los niveles 4 al 20 igual vamos a ver si escriben más ok todas las comisiones son pagadas en los tokens mini los cuales pueden ser después intercambiados por algunas otras criptos todos tus referidos con una inversión activa reciben sus ganancias cada día al mismo tiempo reciben comisión diaria y en proporción de sus ganancias entonces aquí lo que están describiendo que los que tú invites a invertir digamos que si ganan 100 dólares en un día tú te estás ganando 100 dólares en un día si los de este nivel con la misma lógica tú te estarás ganando 10 y aquí 5 entonces son ganancias sumamente exageradas de referido yo entiendo que son diarias o sea yo entiendo que son de lo que supuestamente se mina pero no tiene ningún tipo de sentido y más con el porcentaje que genera pero ahorita es parte de más adelante también me llamó la atención que me tocó ver publicidad de ellos en facebook y en facebook si son algo estrictos pero pues si se pueden pasar los filtros y bueno entres a la minería criptodivisas con usted en hong kong fundador ruso mucha gente no confía para nada en los rusos en las inversiones con mi experiencia yo les puedo decir que hay estafadores en todos los países del mundo así de sencillo pero si como que es un sentimiento popular y común que sean algo especial financiados en el mundo de las inversiones y bueno esto es lo que parece preocupante mini tiene una presentación extremadamente sencilla fácil de usar accesible para obtener beneficios pasivos participar en los pools de minería de esta plataforma pueden ofrecer beneficios entre el 10 y el 19% de manera mensual sobre el balance que se queda en el pool 10 al 19% o sea si se supone que hace minería pues no hay minería que te pueda generar esa cantidad de dinero en ese tiempo estamos hablando vámonos por la jito 10% 120% al año es una cantidad exagerada es sumamente exagerado que a lo mejor le sonará como poco por los estándares de las estafas que existen pero si es una cantidad muy alta y si hablamos del nivel máximo que es casi el doble o sea por encima del 200% de ganancia es demasiado o sea no tiene sentido bajo ningún concepto para que se den una idea a las personas que más ganan en el mundo y que tienen asegurado un monto personas tipo Warren Buffett de ese perfil del top del mundo en Forbes pues él está ganando un 14 15% al año entonces no tiene ningún tipo de sentido estas ganancias para que se den una idea de lo que se consigue en minería y les estoy hablando de no investigado si son reales o no pero todo indica que sí como es Genesis Mining estaríamos hablando de que sacas aproximadamente bueno estoy hablando de datos del 2017 no sé en la actualidad pero me imagino que deben de ser peores lograrás conseguir aproximadamente un 105% en dos años o sea tu inversión y un 5% más si bien te iba el problema que tiene la minería es que cada vez genera menos ganancias por los siguientes motivos cada día entran nuevos mineros entonces al entrar nuevos mineros la misma recompensa se reparte entre más personas por otro lado se va deteriorando el equipo lo cual hace que su velocidad vaya disminuyendo el minado por lo tanto menos ganancia y por último está el incremento de dificultad es decir que cada vez que se va minando un nuevo bloque es más difícil que el anterior lo que va haciendo que sea más tardado conseguir la recompensa y aparte de ello pues hay que agregar el halving que la recompensa se parte en cierto punto a la mitad todo ello hace que no sea un gran negocio entonces definitivamente no es más que un mero pretexto para obtener rentabilidades igual pues me parece peligroso que usen un toque no le veo necesidad sinceramente igual lo ideal sería que me presentaran los bloques que minan para es fácil determinar si son bloques nuevos o no si es recién minado o no en pocas palabras bueno aquí explican de la minería el problema pues básicamente hablan de lo que de que no cualquier persona tiene acceso a la minería porque son equipos costosos entonces básicamente la solución es que se junten entre varias personas comprar equipos y de ese modo minar en la nube básicamente eso va minería en grupo minería en línea o minería en la nube como se le conoce habitualmente pool pues que habla de distintas minas distintas en distintos pools para obtener la máxima rentabilidad bueno mini ha incorporado una inteligencia artificial a sus operaciones para hacerlas más rentables el egoísmo de esta inteligencia artificial ha sido desarrollado por nuestro equipo informático informática y analiza el mercado a cada momento realizando análisis predictivos del futuro con esto podemos calcular las probabilidades de que una divisa suba de valor utilizando el algoritmo o sea operación de minería no juega solo con las recompensas de minería sino que buscan la máxima eficiencia los equipos están diseñados para cambiar una divisa más valiosa en función de la situación del mercado y bueno aquí con la inteligencia artificial de mini definitivamente deberían demostrar evidencias y estos argumentos que hacen pues son nomás como para tratarte de de atraer o sea si dicen esto hayan de presentar evidencias de que existe cosa que no se ve por ningún lugar en la página y técnicamente o sea si alguien tuviera eso de acceso pues no lo estaría compartiendo y mucho menos pagando un porcentaje tan alto a los inversores bueno monedero minar afiliados hasta 20 niveles 100% primer nivel sobre el token mini deflacionario o sea pues básicamente se gastan los que gastas ahí se usan en la plataforma se van quemando haciendo que se rebusca la oferta lo cual en teoría hace que suba el precio y bueno se han entregado los compteres inicial de un dólar y cada token está asegurado con moneda fiduciaria sería bueno que existiera alguna auditoría para poder comprobar eso para que se den una idea con la moneda teter existía pues que tiende a un dólar y se supone que están respaldados por un dólar en algún momento salió un escándalo donde decían que probablemente no estaba asegurado por la cantidad de toques en circulación lo cual pudo haber hecho que el bitcoin se inflara artificialmente y si se descubría que que pasara esta situación se iba a desplomar no he vuelto a saber que ha pasado con esa situación pero a este punto me atrevería a decir que pues si encontraron que existiera respaldo entonces sería bueno que muestren auditorías que efectivamente respaldan esto igual el incremento de valor no tiene sentido porque si se supone que eso los respalda un dólar porque están subiendo de valor o sea no tiene sentido debería ser un token estable si es que es un dólar lo que está detrás de ellos se reparten los toques que la compañía poseen activos en la manera fiduciaria de que cada usuario deposita su cuenta alcanzando un valor de 50 millones valor equivalente al valor de los tokens que habrá en circulación máximo de 50 millones durante los primeros 12 meses que se pueden obtener mediante inversión o afiliados todas las recompensas se paran en mini y cada vez que una persona cambia en mini por la divisa los tokens se han distribuido bueno eso puede hacer que suba en teoría reduciendo la cantidad de circulación y haciendo que la oferta total disminuya consiguiendo capitalización de mercados taler bueno básicamente se distribuye total la cantidad de toques reduciéndose 100% está asegurado miren si les hacen estas afirmaciones que lo demuestren porque si son palabras cualquiera puede decir pero no cualquiera puede demostrar eso se basa todo token intercambio token mini también eso es importante considerar porque si solo se pueden adquirir y vender aquí hay un problema habría que ver en los exchanges externos para ver su valor real claro se puede manipular pero ahí es donde debería estar entonces si solo aquí se pueden adquirir o cambiar hay un problema ok pretende listar se adjuntará más adelante aquí la potencia muy computacional o sea pues para invertir aquí bueno distribución del token mini en un vistazo valor de mercado precio inicial token el S20 aquí está la distribución de los tokens el concepto del token mini la compañía es desplazada 100% de capital con activos como las reservas con dinero fiduciario si se fijan pues no tiene algo atractivo algo que haga que en verdad tenga una demanda fuera de aquí mismo deberían bastar para respaldar el valor además de destruir una parte de los tokens arriesgamos los fondos de los usuarios para que sea algo beneficioso o sea pues realmente no no muestran algo que haga que valga la pena y bueno se habla de lo presupuesto promocional que algunos se honden en airdrops ok y bueno veamos que más nos tiene la presentación invertido en la plataforma 0.33% al día ok del 10 al 19% esa es otra porque no te pueden generar una ganancia fija en minado entonces no tiene sentido bajo ningún concepto y la cantidad es absolutamente exagerada te cobra una comisión si sacas tus fondos antes si sacas después del día 30 al parecer te dan un bono de 1% y un 2.5 si duras más de 60 cómo se distribuyen los fondos bueno aún no se presenta el roadmap afiliados es algo que no es típico del webpaper roadmap pues esto sí debe de tenerlo ahorita estamos en el cuarto 3 del 2021 entonces le da esta lista de nuestros exchanges o sea estamos terminando el tercer cuarto porque vendría a ser julio agosto septiembre para finales de septiembre ya estar lista en estos exchanges hoy estoy 19 y hasta donde sea no está ninguno de ellos así que si ustedes saben si estoy equivocado déjenmelo saber en los comentarios y claro con una fuente que respalde pero es fácil a ver mini cripto ok ok me aparece mini en verde mini si se fijan o sea no aparece minecoin pero no aparece mini entonces dudo que hayan a cumplir con esa parte prepara la tienda listado en hitpc exchange interno kucoin liquid aplicación y básicamente eso sería todo entonces de acuerdo a la información que presenta la página puedo determinar que es un esquema ponzi mas puede durar por un tiempo si puede parar por un tiempo si pero lo que es un hecho es que va a caer lamentablemente es imposible determinar cuando por lo cual pues no no es algo que yo recomendaría o algo en lo que invertiría porque bien puede ser que el día de mañana o incluso el mismo día que estés viendo el video ya haya dejado de pagar y bueno básicamente eso sería todo les agradezco por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro